Hoy dice Capi Ay, hoy quiero contarle a todo el mundo lo que me pasó esta vez Y resulta y pasa y acontece que mi vida me ha cambiado Soy el hombre más feliz del universo Y mi corazón se me estremece porque al fin me ha llegado La muchacha que a mí me tiene contento Pero Tú no vives en la misma ciudad donde yo vivo Y me toca viajar a verte Eso No impedirá que esto se acabe porque es que yo siento Que por ti se arregló mi vida y a mí no me importa coger carretera Y a mí no me importa cuánto me demore viajando Pa' verte Y no hay tiempo ni distancia que no separe mi vida Sabes que este hombre te ama y por ti de todo haría Y a mí no me importa coger carretera Y a mí no me importa cuánto me demore viajando Pa' verte ¡A mí me tranquila! ¡A mí me interesa! ¡No hay tiempo! ¡No hay tiempo! ¡Estamos firmes! ¡Gracias! ¡Herbado! ¡Muy sabio! Repítalo, Capitán, con todas las de la ley A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¡Oye, Karol! Yo te adoro tanto, tú lo sabes No tengo que repetirte que tú eres lo mejor del mundo Y por ti de todo haría Y a donde quiera que esté yo viajaría Y solo te pido que valores todo lo que estoy sintiendo Porque lo hago con amor y sentimiento Porque en el amor nunca hay barrera Y a donde tú vayas Yo siempre estaré contigo Si me locas, tirame el tronco de viaje Yo lo hago con gusto pa' que estés conmigo Y a mí no me importa coger carretera ¡Moderte! ¡Moderte! Y a mí no me importa cuándo me demore ¡Moderte! ¡Moderte! Y no hay tiempo ni distancia Que no separe mi vida Sabes que este hombre te ama Y por ti de todo haría Y no hay tiempo ni distancia Que no separe mi vida Sabes que este hombre te ama Y por ti de todo haría Y a mí no me importa coger carretera ¡Moderte! ¡Moderte! Y a mí no me importa cuándo me demore Viajando pa' verte Y a mí no me importa cuándo me demore Viajando pa' verte ¡Moderte! ¡Moderte! Oye Miguel Darío 4 AM Muchas gracias, muchas gracias Un aplauso fuerte para ustedes, gracias